...de Sport Loreto. Sí, sí, sí. Señores amigos de todo el país, está rodando ya la gordita, la amiga de todos. Se comenzó el segundo tiempo. Vergara por Villalba, único cambio para el segundo tiempo. Signo de A es la escuadra de Franco Enrique Navarro. Ni viene, concluye el partido en el Monumental, en la UCON Municipal. Lindo partido, lindo duelo. Va a sacar Prado. Buen partido de Prado. Prado, muy seguro, muy confiable en los 47 minutos del primer tiempo. Va moviendo también alternativas en los suplentes para este juego, tanto en Loreto como en Vallejo. Va a sacar de manos, Prado se va moviendo, cruzado. Tocaba con Juan Pablo, va Vergara. Ahora, ausente Crifor Seminario, por un tema de suspensión. No está Diego Mayor, el goleador. Ni tampoco su arquero titular. No está Rivera. Ya lo decíamos, Jorge Rivera. Intenta hacer juego, elabora ahora Donald Millán. Lanzada a Millán. Reventado bien en la mitad de la cancha. En el CISO. En el CISO con Reina y la pareja de centrales. Va a sacar Jeremy Rostein. Ahí lo vemos al Chasqui Jesús Álvarez. Sacaba ya a Rostein. Llegaba a la cobertura Reina. La buscaba quien era Dolineira. Aparece bien en CISO. Cortaba en el juego, había falta. La infracción en contra de CISO. La falta era de Rivas. Le han pegado a Ciuchy. Está opremiado. Casualmente. Y miren, va con todo. Con los dientes bien apretados. En el CISO a reventar a la gordita. Que es la generalidad de la defensa por Loreto. No se ruborizan cuando tienen que tirar a la tribuna. Está para defender, Eduardo. Así es. Está para defender. Dos minutos y algo más en el segundo tiempo. Pelota a la área. Es una que quema. Bien lo de Reina. Muy sólido con golpe de cabeza. Otra vez con Guillermo Guizasola. Va a sacar ofensivamente Guizasola. Pelota a la área. Salta en el CISO. Le queda a Jean Piero Fuentes. Se va apoyando esta vez con González. Aparece González. Perseguido por Ciuchy. Ahora con Cruzado. Ahora con González. Pelota larga a la punta. A la otra orilla para que vaya con Juan Pablo Berriar. Acompaña Cruzado. Pelota a la área. Atención que llegaba esta vez. Se pere. Beres por el remate y por el golpe de cabeza lateral. Vienen pisando el área. Acompañando, respaldando una jugada. Así es. Así es. Esa es la palabra correcta. Acompañando la jugada. Porque la pelota sobra. Hay un cambio de frente hacia el sector derecho. Ya se inclina la jugada por ese sector. Y después viene el centro. La pelota pasa. Sobra. Lamentablemente le entra muy mal. Le pega muy mal. Remata muy mal, lamentablemente. Pero es una de las primeras ocasiones de este segundo tiempo. A parte de lo que se ha suscitado en el primero. La forma como se da la jugada es la correcta. Así es. Es gestarla. Se inicia por el sector derecho nuevamente. O continúa por el sector derecho y se termina por el sector izquierdo. Exactamente. Es uno de los aspectos que siempre se tiene que dar. Uno. Uno. Tendencia del balón. Movilidad constante. Si vas por derecha, termina en izquierda. Y viceversa. Sí, señor. Con el factor sorpresa. Pelota en el medio campo. Fuego cortado. Otra falta más. Ya veíamos en el primer tiempo que el equipo que más pegó fue el equipo local. Diez contra ocho. Cortado en el juego Pérez. La mueve Emiliano Sciucci. Pelota al pie de Millán. Lanza Millán. Evita la presión con una pelota larga. Primero Reina. El complemento de Ángel Pérez. Acací Pérez. Atento Álvarez. Va corriendo Álvarez. Se complicaba la vida Álvarez. Quiere aparecer Arrostair. Primero Robó. Bien cruzado. Cruzado. Filtró una pelota. Cuidado con Neira. Va Tony. Neira. Pelota abajo. En cuatro minutos y algo más. Tocó con Juan Pablo Vergara. Se incorporó Vergara. Le pegó cruzado. Acompañe José. Sí. Lamentablemente se está haciendo ya muy continuo el fallar Góleves. Solo prácticamente para colocarla en el parante opuesto al arquero. Lamentablemente el remate fue defectuoso. Qué calidad. Ahora hace lo correcto Doni Neira, ¿no? Exactamente. Porque a Maga que le va a pegar. Ya están los defensores para bloquear. Él le pone el taco y se la deja justito para Vergara. Deciso. Le sale abierta. Muchas oportunidades de gol están perdiendo. Lamentablemente. Pero en el caso de Neira qué importante cuando uno privilegia el juego colectivo. Así es. Esta vez con Neira para buscar a Juan Pablo Vergara. Aparece Millán. Abana esa Millán en cinco minutos del segundo tiempo. Está ganando Loretto uno a cero. Quinteros. Se va asociando con el cruzado. La mueve bien al medio. Tocaba con Millán. Ahora Ciucci. Ciucci con Millán. Quería cortar. González. Pelota que va a la banda. La va a tomar ofensivamente Rostain. La oposición de González. La presencia de Rostain. Ahí está Rostain. Lo exigen con una pelota larga. Pelota que va a los fondos. La gordita. Si ella será para Spoloreto. Es muy difícil. Es muy difícil cuando hay imprecisión. Seguir progresando en las jugadas. En este caso la idea era aceptable. O sea cambiar de frente. Para tratar de ir por el sector. Que entre comillas que es el sector que se privilegia. Porque está más libre. El tema es que si no hay precisión. Pasa esto. Y el equipo va perdiendo confianza. Perdiendo confianza. Y más aún con el marcado de encontrar. La va bajando esta vez. Es Fuente. La corre bien al medio. Ahora con Rivas. Utilizando la otra vía. Impreciso Rivas. Le devolvió la jugada. Para que todo comience de nuevo amigo mío. Aquí está. Miren. La sutileza de Neira. El remate de Juan Pablo Vergara. Elige bien. Hace bien. El goce manejano. Claro. La intención es muy buena y se lamenta. El tema es que la ejecución no es perfecta. Que es lo más importante. Así es. Ataca. Cuidado con esa posibilidad para Vallejo. Aquí está Mauricio Montes. Bien bloqueado. Bien cercado. Estaba Mauricio Montes. En esa faceta de defender. Lo hace bien. El equipo dueño de casa. Pelota al costado. Tiro de esquina. Y la solidaridad. Lo que hablábamos. Un equipo que de repente individualidades grandes no tiene. Pero que sin embargo privilegia el juego colectivo. El es por Loreto. La solidaridad en este caso de Nelson González. Mira que hizo el gol y ahora está colaborando en defensa. Le pega Nelson. O era Donald Millán. Sacaba bien. Reina. Lo tiene en su cancha Vallejo. Sacando Rostain. Donald Millán. Aquí está Millán. Levantó la pelota. Va corriendo Reina. Bien con golpe de cabeza para Nelson González. El complemento era de cabeza con Pérez. Dice la baja Juan Pablo Vergara. Buena pelota profunda para que la tenga Doni Leira. Primero reventaba Giza sola. Saltaba en el ciso. Fuego interrumpido. Una sola tarjeta amarilla sacado. Manuel Garay de 45 años. Tarjeta para Cardoso en el primer tiempo. Se toma su tiempo Robinson a Matamoro. Ahora simplemente para tratar de encontrarle la respuesta a esta poco convincente actuación de Vallejo. ¿Será que no se han acomodado al terreno de juego también? ¿Puede eso contribuir a la mala actuación digamos así? Yo pienso que es perjudicial para ambos equipos. Pero uno está más acostumbrado al otro, José. O sea, tú no ves, por ejemplo, las falencias que tiene Vallejo en cuanto a precisión. No las ves, o sea, de manera marcada en el equipo local. Así es. Bueno, pero de todas maneras es perjudicial, pienso yo, porque tú ves que el balón al ras del piso va haciendo rebotes. Entonces, botecitos, para dar un pase tiene que ser muy preciso también, ¿no? Bueno, es perjudicial para los dos, pero más para el que no tiene costumbre. Para el que tiene menos costumbre, claro. En todo caso, yo sacaría cara por el honesto, porque aquí esta cancha, por ejemplo, le ha ganado a Cienciano. Así es. Le ha ganado a Elías Salima. De acuerdo. Le ha ganado a UTC. También, mérito, mérito absoluto. Y lo está demostrando, mira, con ganas, con solidaridad, con temperamento. Cuidado con Millán, va Millán, quería progresar por el Callejón de la Angustia. Bien encercado por Jean Piero Fuentes. Con autoridad sacaba Jean Piero Fuentes. No podía gore, sale, pelota que va al fondo. En nueve minutos, se tele, segundo tiempo. Es el torneo Apertura, la gran Copa Movistar 2015. Ha comenzado con una fecha de locales. Se ganó UTC en Cajamarca. En Lancones, Alianza Atlético. Y en Huancayo, es por Huancayo. Ahora, con mucho, con mucho de voluntad. Y con algunos jugadores con mucha sensibilidad técnica. Este equipo es por Loreto. Ha conseguido resultados como los que has manifestado tú, Julio, hace un rato. Y está consiguiendo este resultado importante ante el último campeón del fútbol peruano. Bueno, desde el torneo del Inca, no específicamente. Tiene más mérito todavía. Así es. Está ganando al que fue campeón en el torneo del Inca. Claro. Falta infracción. Lo tocaban a Daniel Chávez. La va ubicando Rinaldo Cruzado. Aquí está el ex-Alianza Lima, ex-Sportierne Cristal. Está la amiga de todos. Algo maltratada. Aquí está la pelota. El centro. Dudaba Matamoro. Va Matamoro. No. Intentaba llegar Emiliano Ciucci. Busca a Ciucci la pelota. Quería robar el Ciucci. En el fondo responde bien a Loreto. Se organiza con una contra. Tony Neira habilitando a González. Levantaba a González. Jean-Pierro Fuentes descarga de primera con Neira. Atento que va Neira. La pide Juan Pablo Vergara. Se recupera bien Cardoza tocando con Fernando Martirucci. Un jugador que tenemos que sumar. De los que están teniendo esta noche una gran actuación. Jean-Pierro. Sí. Bien. Tremendo. Bien, bien el chico este Fuentes. Está en todo lugar. Muy bien. Dentro de su medio sector que le corresponde. Eso es lo que iba a manifestar yo que no se le siente, no se le ve, pero hace un trabajo tremendo. Así es. Lanzaba Pérez. La busca nuevamente Loreto. Para que vaya con el cruzado. Buscando una pelota. Bien tomado, bien cercado. Estaba Angelo Cruzado. Más de diez minutos. Está el segundo tiempo para que pueda progresar Donald Millán. Perseguido por arriba. Atento está Fuentes en la marca. Pelota a la otra orilla. No puede. Esta vez en la marca Prado. Le queda Quintero. Se va Quintero. Busca esta vez Quintero. Se le pase a uno. Quería sacar. Quería prender el cartucho Quintero. ¿Quién bloqueó? Fuentes. Jean-Pierre Fuentes. Trabaja Donald Millán. Habilitando a Emiliano Ciucci. Aquí está Ciucci. Busca la descarga. Millán tiene cerca. Dice sola. Aún no decide. Aquí va Donald Millán. A ver quién es la respalda. Será Cruzado. Le quedó larga la pelota. Cruzado. Se organiza Angelo Cruzado. Juan Pablo Vergara. Innecesario lo de Juan Pablo Vergara. Yo pienso que tiene una gran virtud Jean-Pierre Fuentes. Sabe correr el campo. No va por las puras. Para la segura. Siempre. Así es. Está corriendo siempre en rombo. En rombo. ¿Sí? Porque es un puesto. Es un puesto que le pertenece. Ahora está bien arriba. Se lo apura González. Quiere progresar. Aquí está la velocidad de González. Habilitando a Cruzado. Lo persigue Emiliano Ciucci. Cabeza levantada. Tiene cerca a Neira. Abierto está Vergara. Va Cruzado. Va Doni Neira. Aquí está Vergara. 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 Notable. Brillante. ¿Qué categoría? La desportando Martirucci. Sacó una pelota de gol. Es como bloqueó la pelota Martirucci. En el segundo. Bueno, realmente otra de las tantas jugadas que vienen suscitándose desde el primer tiempo. Otra oportunidad de gol. Un remate potentísimo. Pues que muy buena atajada del arquero. Claro. En esta oportunidad no es que desperdicien la ocasión. No, no. Sino que aparece en este... Bueno, lo que es la labor del arquero para impedir que le conviertan. Pero la forma como se asocian, como aparece Cruzado, como se asocia con Doni Neira y como este abre para la aparición de Vergara, es muy bueno. Y es una constante porque no es la primera, ¿no? No es la primera. Ya es como la séptima octa vez. Para Vergara y la segunda, amigo mío. Sí. Y la segunda para Juan Pablo Vergara. Va a ser juego corto, juego combinativo. Neira con Nelson González. Este gran partido. Está... Doni Neira rindiendo un gran partido. Los que le dan una sensación diferente técnicamente hablando al equipo, ¿no? Porque después, repito, hay mucha constancia, hay solidaridad, hay temperamento. Hay ganas, hay ganas de sacar adelante el resultado. El gran trabajo colectivo en equipo ha potenciado el juego individual. Claro. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Pero no lo colectivo? ¿Qué es lo que tiene que ser? La prioridad es lo colectivo. Está muy lúcido con la pelota, con la gordita. Doni Neira. Habrá cambio. Silva. Va Silva. El cambio de punta por punta, ¿no? Tremendo, digo. Sí, grande. Fuerte. Se fue Mauricio Montes. Está en la cancha. Silva. Aquí está para lanzar una pelota a la zona que quema. Saltaba en Ciso. Ese rebote le quedó a Martín Uche. Miguel Silva en la cancha. Elexan Simón. Aquí está avanzando. Jean Pierre Fuentes. Se robando una pelota. Cuidando la gordita. Esa jugada es la clara demostración de las ganas, ¿no? De la predisposición que hay en los jugadores por Loreto. Una pelota que prácticamente se perdía por el lateral. Y él no la da por perdida, sino que va en la lucha y la recupera. Cuidado con la presión para buscar el error del equipo contrario. La va bajando bien arriba. Se encontró largo. Ganó esta vez Álvarez. Se va apoyando con Silva. Aparece Rivas. Se jugando ahora con Doni Neira. Va González. El primero está Rosain. Imponiendo condiciones. Se lo apura. Atona el Millán. Abierto está Quintero. Decide el medio con Cruzado. Cruzado con Silva. Silva y el gol. Aquí está Miguel Silva. Silva. Primero aparece quién. Reina el colombiano. No se terminó de acomodar nunca, ¿no? Porque la idea era que ponga el cuerpo para que le pegue de izquierda. Como es fuerte lo va a sacar. Sí, pero él no... El tema es que quiso girar para acomodarse su perfil derecho. Ya muy tarde. Donal Millán buscando a una individual en la orilla del área. Izquierda lamentablemente es para... Adelantado su fila a Zavallejo. No se tuvo confianza. Felizmente se ha replegado el equipo de Tabárez. Va trabajando Emiliano Ciucci. Se acaba arriba. Se busca el complemento. No puede. Doni Neira. La baja Ciucci. Ahora con el Cruzado. Tocando al pie de Millán. La apertura descargando ofensivamente para que vaya de puntero. Guizasola. Maltratura. Dios santo. Arriba la pelota. Saque de portería. Juega el Coloreto. Bueno, lamentablemente la técnica sigue fallando en, digamos, en muchos jugadores en este enfrentamiento. Lamentablemente, ¿no? Los pases tienen que ser precisos. Y no se están dando. Va dividiendo la pelota Robinson. Matamoros. De cabeza Emiliano Ciucci. A ver quién la baja. Saltaba Chávez. No llega Millán. Aparece Silva. Silva con Millán. Millán con Quinteros. De cabeza para Chávez. Llegaba Chávez. Incorporaba. Respaldaba la jugada. Algo incómodo. Le pegó de primera. Una pelota ancha, Eduardo. Sigo pensando que, bueno, en este caso, aquí vemos la respuesta, ¿no? Chávez le pega y le pega mal. González le pega bien, la cruza, y es el 1 a 0 en lo que va del partido. El gesto técnico y la importancia del mismo. El gesto y determinante. Claro. En el fondo va trabajando Guillermo Guizasola. Va jugando abajo una pelota complicadísima. Llegaba Quinteros. Otros jugadores sentidos en la mitad de la cancha. Yo realmente pienso, como va el partido, no creo que Vallejos empate o remonte el score. Mira qué buena acción combinativa, ¿no? Todo perfecto. Pelota bien jugada, al pie, limpia. Merecía hacer gol. Merecía. Y esta es la otra, ¿no? La que te decía. La que va en clara respuesta a lo que fue la perfecta ejecución de Nelson González. Le quiere pegar de volea a Chávez. Le pega demasiado con el costado del pie y la termina. Demasiado arriba, en la parte externa del pie. La quería bajar arriba. Hace con Ángel Pérez. A ver quién colabora. Buscando alternativa de pase. La va adelantando con Doni Neira. Se ha calizado, Doni. La intención buena, tocarla de primera, que es el fútbol actualmente, ¿no? La técnica de Doni Neira. Pérez, va Pérez. Quería progresar, ganó una pelota. Llegaba Pérez. Se fue la gordita. Se viene un gran partido en el Monumental. Va a jugar la U contra Municipal. Y mañana otro gran partido, pero gran, gran partido. Cristal de contra Alianza Lima. Cuidado, el remate abajo. Una cortesía abajo. Bien ubicado estaba Matamoro. No se complicó la vida. No dejó cuotas. Agarró bien la pelota. Aprovechó la fortaleza física que tiene Silva Carrillo, mira. Ahí, le pone el cuerpo, lo saca. Y con la planta se la acomoda. Lamentablemente para Quintero la pelota le va... O sea, dando botecitos. Demasiado débil. Y va a las manos del arquero. Y él, por miedo a que se eleve el balón, remata suave. Ese tipo de pelotas va a buscar Franco, ¿no? Una segunda jugada con Silva. Así es, de acuerdo. Junto con Eduardo Velázquez, con José Velázquez. Loreto 1, Vallejo 0. Aquí está el cuadro trujiano. Alargando una pelota para que se vaya incorporando quién. Era Rostain. La dejaban. Aquí aparece Millán. Millán con el remate abajo de Cruzado. ¡Oh! Otra vez abajo. Atentísimo estaba Matamoro. Más que darle potencia, lo que quiso Rinaldo fue darle ubicación, ¿no? Colocarla. Ponerla pegada al poste. Estaba atento el arquero. Quiso colocarla, exactamente. De cabeza era Emiliano Ciuchel que va corriendo y guisa sola. Bien perseguido por Juan Pablo Vergara. Se va apoyando con el parado. La busca Jan Piero Fuentes. Buen trabajo de Fuentes. Parado otra vez. Se complicaba con el control, Parado. Un control algo largo. De Jan Piero. Hijo de Isidro Fuentes. De las divisiones menores de la Alianza. Sí. Qué buena jugada, qué buena habilitación con Guisasola. Llegaba de puntero, llegaba de Wines. Llegaba de once. Puntero mentiroso de la Alianza. Por el otro lado. En ese entonces había varios punteros mentirosos, ¿no? O la Cheata hizo de punteros. Habiendo, bueno, lo que definió Elba de Pado a Lima Team fue por izquierda Germán Leía y por derecha yo. O sea, ahora manda un central. Inteligente lo de Tabárez. Un poco para neutralizar ese juego aéreo que propone Navarro. Buscando a Silva como referente. Pelota a la área. Está Belja. Salió Doni Neira. Aquí está el remate de Rodstein. Una pelota elevada. Saje de portería. Le pega esta vez el lateral. Belja por Doni Neira, que ya estaba cansado. Vamos a ver, ¿no? Porque puede ganar respuesta defensiva poniendo uno más en esa función. El tema es que la asociación entre Cruzado y Neira le daba la posibilidad de generar situaciones claras de bola. Bueno, que no han sido aprovechadas, lamentablemente, para Espor Loreto. La quería llevar Nelson González. Interrumpe bien el juego. Cardosa. Cruzado. Lo apura a Donald Millán. Cortaban. Falta y amarilla. Tiene que ser amonestado Juan Pablo Vergara. Sí. Ahí lo vemos. Falta y amarilla. Allá en Belja por Doni Neira. En este cambio de Espor Loreto. Cruzado. Otra vez, ¿no? Buscando la vía aérea. Intentando asistir a Miguel Silva. Va Álvarez. Álvarez. No se complique la vida, Álvarez. Recupera y entrega. Así es fácil. En la mitad de la cancha trabaja. Asiuchi alargando una pelota. Sin mayor marca para que vaya al frente Rostai. La juega al medio. Tocaba Millán. A ver quién va. Y va Belja. En su primer contacto con la pelota. Juan Pablo Vergara. Cortó bien. Con mucha categoría. Cruzado. Le mandó larga. Le queda a Pérez. Abanel Zapérez buscando apoyo. Era González. Cortaba Rostai. La velocidad de Chávez. Aquí está el Chávez intentando ir. Valor de Chávez. La técnica de Chávez. Busca la contra. Nelson González. Bien custodiado por Emiliano Ciucci. Ganó. Hice duelo argentino González. Tocaba con Vergara. Con González. Estudio mío para ti. Se entretiene con la gordita. Con la amiga de todos. Con Juan Pablo Vergara. Con Nelson González. Bien abierto por la banda. Marcado por Rostai. Rostai toca esta vez con Cruzado. Con González. La pelota está en el área. Esta vez con Juan Pablo Vergara. Le pegó con la derecha. Encontró bien parado. El guantazo. El manotazo. Bien parado. Estaba Martinucci. Era una pelota de gol. Eduardo Hugo Palasquez. La ratificación de un equipo que se hace sólido en el fondo. Que se defiende bien. Que no se complica para salir. Y la asociación. Ahora de Vergara. Ahora de Nelson González. Del mismo Cruzado. Lo que le da una diferencia futbolística para intentar en el arco de enfrente. No solamente defenderse. Sino seguir inquietando el arco de Martinucci. Se da. Se da. Cada vez que hay esas jugadas colectivas. Yo siempre lo he dicho. Siempre hay peligro de gol. Y se mantiene encendida con ese peligro de gol. José. Pelota arriba. Saltaba Reina. La busca Jan Piedro Fuentes. Para negociar una pelota. Quería llegar Pérez. De cabeza Rostain. Aquí está Quintero. Bien marcado Quintero. Todo en la mitad de la cancha. No puede Rostain. Toma aire por Loreto. La pelota con Pérez. Al pie de Fuentes. Echan Piedro Fuentes con cabeza levantada. Quiere la otra orilla. Quiere la otra vía. Que inteligente la mueve con Prado. Para que vaya Prado. Para que prenda la moto. Para que sea rápido. Para que sea furioso. Para que mande un centro. No. Quería llegar esta vez. Ese cruzado gran jugada. Cómo elaboraron bien. Abriendo la cancha. Dándole amplitud. Y buscando el factor sorpresa. Con el cruzado. La amplitud para el sector derecho. Aparición de Prado. Que llega bien. La pelota cruzada. Al segundo poste. No sé qué quiso hacer. Cruzado. Porque tenía que tirarla al arco. Me imagino que su intención ha sido esa. Pero le salió casi casi una habilitación. No. Este es el remate de Vergara. Sí. Esta. Esta. Mira. La pelota pasa hasta el segundo poste. Solo. Como que quiso habilitar a alguien. Y no había nadie. Quería asistir. ¿Cierto? Quería asistir. En la acción de Vergara. Sin mayor marca. Sin mayor oposición. Tuvo tiempo de elegir la jugada. De elegir. Se perfiló. Hasta se peinó. Demasiadas oportunidades. Desperdiciadas. ¿Va? Demasiadas. Va sacando a Rosta. Partido intenso. Con muchas oportunidades. Errondando el gol en el arco. De Fernando Martinucci. Bien. ¿No? Qué bien lo de Reina. Sacó el colombiano en el fondo. Partido con muchos espacios. Aquí está. Fernando Martinucci. La tiene Martinucci. Hoy en el arco trujiano. Ante la ausencia de Salomón Lidman. Con Perú y la Copa América. Perú ya está en la capital. Rechazaba Reina. Juan Pablo Vergara. Juan Pablo Vergara la movió bien. Pelota al pie de González. La busca Vergara. Cortaba. Quizás sola. El que aparece es. Álvarez. Tocaba Álvarez. Tocaba Álvarez. Queda sentido Rostain. Bien lo de González. Aquí está González. Ganó bien González. Caí contra la angustia. Buscando apoyo. Buscando alternativa de paz. A ver quién se le muestra. Será esta vez el remate. De Jean-Pierre Fuentes. Y le queda bastante al juego. Le queda bastante al partido. 19 minutos. Se la tiene Millán. Haciendo juego horizontal. Con el cruzado abriendo la cancha. Tocando de primera. Aquí está Guisa sola. Adelantó la pelota con Silva. Bien marcado. Bien perseguido. Bien custodiado esta Silva. Miren como la pelea belja. Este es Donald Millán. Acompaña a Rostain. La tira es Donald Millán. Aquí está utilizando el medio. Va Millán. Millán le pegó. Sacó las credenciales el colombiano. Una pelota cerca. Acompaña José. Así es. Es una jugada prácticamente individual. Porque no se ve mucho las jugadas colectivas que necesita el equipo. En este caso de César Vallejo. Un remate a distancia ahí. Y que salió ahí cerquita al parante izquierdo del arquero. Mirá. La pelota le sale al centro del arco. Porque si le sale ligeramente abierta. Mira Martín Lucho no llega porque estaba ligeramente adelantado. También valga la redundancia. Hubiera concretado verdad. Se molesta el colombiano César Tamares. El técnico de Spoloreto. La va a sacar a Robinson Matamoro. Porque sabe. Porque sabe que si bien es cierto. Están hasta cierto punto controlando el partido. El 1 a 0 es insuficiente. Es un equipo de experiencia. Que tiene individualidades. Que te pueden hacer marcar esa diferencia. Se va moviendo. Vergara acompaña González. A ver quién se incorpora. Será Prado. Ahora con Vergara. Utilizando otra vez la media distancia. Otra vez con la derecha. Juan Pablo Vergara. Que ingresó en el segundo tiempo. Tendrá que apurar Fernando Martín Lucho. En acción lo vemos a Silva peleando con Fuentes. El que va corriendo es Rivas. Gando vivo una pelota. La levanta esta vez. Buscaba a Vergara. Cortaba de cabeza y se sola. No llegaba. Cruzado. La levanta Rivas. Cruzado quería ir en pos de la pelota. Y salió tropezando con... Con Garay. Es el cuarto partido de la octava fecha. Jornada de locales. En el fondo Cardosa. Amonestado. Tocando con Álvarez. De primera. Con Cruzado. Bloqueaba. Fuentes. Jornada de locales. Y algunos técnicos que han debutado. Julio, José. En el caso de Huancayo. Wilmar Valencia. Que empieza con buen pie. Ya conoce el medio. Conoce ese... El mismo... Y después Arce. De Arce. En UTC me parece. Y el de Petróleo. No, ya estaba Petróleo. No, no, no. Ya estaba, ¿no? Bueno, pero sí. Wilmar recién ha incursionado, ¿no? Sí. Sí, sí. En el partido. En esta temporada. Vamos al juego para que la tenga otra vez. Evahiejo haciendo juego combinativo. Millán con Cruzado. Con Millán. Es tuya, mía, para ti. Avanza. Aquí está el colombiano. Otra vez con Cruzado. Tiene cerca. Siuche la cabeza levantada. La apertura con Guizasola. Se va moviendo para hacer apoyo. Otra vez Millán. De primera, Guizasola. Cruzado al área. Le queda Silva. Aquí está Silva. Silva con Quinteros. Desaparecido Quinteros en el segundo tiempo. Qué bien. Como la arma ahora con el argentino González. Con mucha confianza. Con mucha categoría González. Tocaba con Cruzado. Marcaba algo. Le le quedó. Ese blooper. Ha Cruzado. Cruzado con Rostain. Acompaña a Fuentes. Se le quería pegar de punta. El esfuerzo de Juan Pablo Vergara. El complemento era de Rivas. Pero ya había una falta. Tiro libre. Pelota quieta. Para que vaya. Es Pablo Loreto que gana 1 a 0. Hasta cuando quieren marcar. Terminan golpeándose los jugadores de Vallejo entre sí. Sí. ¿Entre sí? Sí, ahí está. Ahí está. Van a una pelota. Y terminan chocando ambos. El momento del gol de González. Está la amiga de todos. Está la gordita. Bien marcada. Porque esa gordita es de Poloreto. Ahí está registrada. Vergara de hecho. Se va retirando Reina. También está González. Es todo con la derecha. Con mucha confianza. Juan Pablo Vergara. La pelota en el callejón de la angustia. La alarma de gol encendida. Va Vergara. Bloqueaba. Martín Uche. Evitando complicaciones. Bloqueando y la manda al costado. Como dice el manual. Un jugador que había desaparecido de la cancha. ¿Verdad, no? Junior visa por Quinteros. A Vallejo le falta improvisación. De repente con Junior visa. Algo se puede ganar. Quería saltar Emiliano Ciucci. La pelota en la mitad de la cancha. Saltaba también Silva con Reina. Garay argumenta que pone la mano Ciucci. Cuando todo hacía pensar que era para afuera. Le concede. La punta de Fuentes. Le concede esa pelota para... Al Espor Loreto. Otra vez para utilizar la vía aérea con González. Dialoga con Juan Pablo Vergara. Lo que pasa que ahora sí está para González. Porque está más tirado para ese sector, ¿no? Como para pegarle. Él tiene el perfil izquierdo. Se va sumando Belja. También lo veo a Fuentes. Cardoso se le ha pegado a Belja que empezó en el segundo tiempo. Aquí está el remate de González. La va a mover en el CISO. Otro cambio más. El equipo dueño de casa. Ordenado por el colombiano Tabárez. Reemplaza a Ángelo Cruzado. Se va Cruzado Caliza. Sí, agotado. Muy buen trabajo de Cruzado. Lo mismo que Donineira. Lo mismo que González. Lo mismo que Fuentes. O sea, dentro de los aspectos individuales. Pero colectivamente hablando, el conjunto muy bien. Muy bien. Excelente. Mejor que la individual. La Nicón es un delantero también. Así que le va a aportar frescura. No, no. No. Va a salir en el fondo la Universidad César Vallejo. Aquí está haciendo juego combinativo. Fernando Martinucci alargando la pelota para que la tenga Rostain. Marcado por González. El que va es Chávez. Aquí está Daniel Chávez, el goleador. Perseguido por Pérez. Anticipa bien Jan-Pierre Fuentes. Está en todos lados. Uno en todo terreno en la mitad de la cancha. Es un limpia parabrisa, ¿no? Va. Bien. Pelota al área. Saltaba bien. En el fondo era Belja L. Central. Aparece Álvarez. Lo respalda. Rostain. Queda Cardosa. Pelota a la banda con Guillermo Guizasola. Comienza a tocar. Comienza a hacer el juego asociado del equipo de Franco Navarro que está perdiendo por la cuenta mínima. Rostain. Así asombra. Gón sale. Se la mueve al otro lado para que la tenga cruzado. Le queda en el partido 11 minutos y algo más. Abierto está Guizasola. Bien abierto como puntero. El remate bloqueaba el inciso. Le queda a González buscando la contra. Aquí está González. Corta bien el Ciucci. Interrumpió el juego con categoría Emiliano Ciucci. Quería jugar con Silva. Le queda a Jan-Pierre Fuentes. Gón sale. Se busca la contra. Buscando la velocidad de Gón. Primero Fernando Martirucci. Llega a cruzado. Rostain. Donald Millán. Aquí está Donald Millán. Lanzaba el colombiano. Va corriendo Chávez la pelea. Esta vez con Prado. Primero Chávez. Millán con la pausa. Aguantando la pelota. Buscando alternativa de pase. Se va mostrando Guizasola. Bien abierto como puntero. Aquí está Guillermo Guizasola. Se va incorporando Emiliano Ciucci. Las otras que quema. Él es el centro. Saltaba Silva. En dos escómodas cuotas. Robinson Matamoro. Se está Vareno. Va saliendo en el fondo. Cardosa. Amonestado en el primer tiempo. Tocando con Álvarez. Prolonga la pelota. Abajo con el cruzado. Con el Rostain. Con el cruzado. Aquí están. Dialogando con la amiga de todos. Se defiende Loreto con toda su gente en su cancha. Con los 11. Cuidando esa ventaja mínima. Otra vez la acción de cruzado. Este es Donald Millán. La dejaba Junior Visa para que aparezca. Quizás sola lo acompaña. Lo respalda. Visa toca con Donald Millán. Se mueve Visa. Se quería mostrar el cruzado. La pausa. El juego con Junior Visa. Peleando con Rivas. Se ganó Junior Visa. Todo en la mitad de la cancha. Con la cabeza levantada. Se apoya con Álvarez. Abierto está para darle amplitud. De Rostain. Bien lo de Álvarez. La pausa de Álvarez. La pelota esta vez a la vista de la cancha. Aparece Visa. Primero Millán. Ahora con Junior Visa. Visa con Chávez. Visa. La pelea Visa le quedó a Chávez. Se va a Chávez. Ganó Chávez. Chávez. Para el centro. Gol. 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 Trujillano. Avisen que Junior Visa ya estaba en la cancha. Qué buena jugada asociada por Bajo. Tocaron. Profundizaron. Cómo la peleó. Se ríe Franco Navarro. Porque en el banco estaba el gol del empate. El tanto de Junior Visa. Loreto 1. Vallejo 1. Junior Visa. Bien. Bien. Bien porque aparece Visa asociándose con Chávez. Aquí fuerza la jugada. La pelota termina. Silva por entregarse a la Chávez. Este hace el individual. Llega al fondo. Y le pone el piececito abajo para cambiarle al segundo poste donde llegaba Visa. Lo habíamos dicho. Goles que no haces. Goles que te hacen. Había desperdiciado demasiadas oportunidades de asegurar el partido. El equipo local. Y un equipo difícil como Vallejo. Mira. A partir del incursionamiento de Visa prácticamente mejoró ese medio sector. Y la prueba de ello este gol que ha concretado el César Vallejo. En qué momento ha llegado el tanto de Junior Visa. Cómo perdió la pelota. Cómo se asoció con Chávez. No se rinde. Prácticamente no lo acompañan esta vez a Junior Visa a discutir una pelota. Uno a uno el partido. Se juega en el estadio. Aliardo Soria de Pucallpa. El remate de media distancia era de Conner. Se va a tomar su tiempo. Fernando Martinucci. Le quedan seis al partido. Eduardo Hugo Malasquez. Tiro de esquina ha determinado Garay. Parece que la pelota en el remate final. Termina por pegarle a un jugador de Vallejo. Ese problema de estar ganando solamente por un golcito. Así es. La cantidad de goles que se han perdido con antelación. El primero y segundo tiempo. Bueno, es impresionante. Y ahí está el resultado. Ahí está la pelota para que le pegue. Gol en el sale. Buscando esta vez el golpe de cabeza. La baja bien. Cruzado. La pelota larga de Cruzado. Buscando la velocidad. Aquí estaba Junior Visa. Quería negociar con el Rivas. Había falta. La pelota. La pelota. La pelota. La pelota. Viviano. Viviano. Viviano para ahí. Viviano. Con este empate parcial. Va a doce puntos Loreto. Va a ocho puntos Vallejo. Fuerte y cerrado que se mete solo. No le sirve mucho el empate a Vallejo. La pelota de Cruzado. Cruzada para que se pueda mostrar bien Matamoro. En cuarenta minutos del segundo tiempo amigo mío. Tiene que ir a buscar el partido. Y ahí está asumiendo riesgos. Ya logró el empate. Ahora el tema pasa por voltear el partido. Está en condiciones. Y se puede dar. Aquí todavía faltan cinco minutos. Sí. Más descuentos. Va a tomar un segundo aire el equipo de Franco Navarro. Aquí estaba bien lo de Cruzado. La baja ahora Chávez. Pegaba en Prado. La va recogiendo Donald Millán. Avanza Millán. Lo acompaña bien el Junior Viza. Descargando con Guillermo Issa. Solo aquí están. Hombre formado. Se calía el Salima. El que va corriendo por ese lado de la cancha. Issa Sola en el centro. Quería cortar. Ahora Jean-Pierre Fuente. Busca la contra. Primero a la cita. Llega bien el colombiano. Cardoza. Se va incorporando Junior Viza. Me da la impresión que siente el desgaste el equipo de Sportloreto. Es verdad. Quería avanzar. Es Cruzado. Juega con Viza. Juega con Cruzado. Jugando ahora abajo con Donald Millán. Abierto estaba Issa Sola. Decide al medio. Quería filtrar una pelota. Va a silbar. La zona que quema. El esfuerzo para ir en busca de la gordita. Era de Robinson Matamoro. Miren cómo se luchaba esa última pelota. Se vio forzado a sacar la rosa. La baja bien Daniel Chávez. Apareció esta vez el goleador para asistir. Lo jalaba Chávez pero ya era la segunda jugada. Ya había cobrado. La primera falta. En el Monumental se viene otro gran partido de la octava fecha de la Copa Movistar. Va a jugar el AU contra Deportivo Municipal. Atentos se pone Rinaldo Cruzado. Vendrá al centro. Aparece bien el bravo. Tendrá que sacar la González. Aquí está González en la mitad de la cancha. Marcaba Cruzado. Quería interrumpir el juego. Viza le quedó a González. El que va corriendo. Para ser rápido y curioso será Juan Pablo Vergara. Aquí está Vergara. A ver quién lo respalda. A ver quién lo apoya. A ver si va sumando gente. Este era solamente uno. Era Coni. Sí, es para cumplir con la jugada, ¿no? Muy pocas posibilidades de hacer daño. Se desordenó hoy un poquito ambos equipos. No, yo creo que más es el cansancio de Sport Loreto. Bueno. Y como dijeron ustedes hace un rato, lo de Viza le ha dado un aire distinto también al juego ofensivo de Vallejo. Entre fresco. Y tiene buen fútbol también. Con Viza encontró a Millán y Cruzado más juegos cortos. De acuerdo. Muy elaborado. Claro. Iría a buscar Chávez ahora con el grandote Silva. Este es Viza. Viza con Millán. Se ve forzado a sacar una pelota. Sí, quién era arriba. Con González. Está cansado, González. Sí, sí. Es cansado el partido de Loreto. Y la desesperación de César Vallejo por empatar y ganar el partido. Un Loreto que perdonó. Sí, perdonó como 15 veces, creo yo. En el primer y segundo tiempo. 15 oportunidades por lo menos. Se va a recuperar González. Mañana temprano abrimos el telón para el cierre de esta octava fecha de la Copa Movistar. Se queja de un golpe de Álvarez Nelson González que marcó el 1 a 0. Ya estamos ya. Ya se ha recuperado Nelson González. Van 44 minutos. Les queda poco a los juegos. Les queda poco al partido. Otra vez la acción repetida. No veo intención de Álvarez en contra de González. Buscaba la pelota. Quería ganar la posición. Hola amigo mío, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿O más o menos? Todo bien figura. Fuerte abrazo. El día del amigo. El día del amigo. Y en el día del amigo se asociaron Chávez con Junior Viza. Porque el gol estaba en la banca. Ahí lo vemos a Junior Viza. Inicia la jugada y hace el gol. Ahora el lamento del arquero, ¿no? El lamento del arquero porque después de tantas jugadas desperdiciadas, tantas situaciones de gol claras, ¿no? En una jugada, mira... Casi fortuita se podría decir. Casi aislada. Pero no van con Viza, no van con Viza. No van, no van. Acompañan únicamente de vista. Aquí una pelota al área, saltaba Silva. Llegaba bien arriba. Se va a sacar Prado. A medias Prado. Aún no se sabe cuánto más se va a agregar el doctor Manuel Garay. Tres minutos. Tres más, amigo mío. En 48 minutos el partido va a la biblioteca. Va al archivo. La pausa, Ete. Donald Millán. Tiene cerca a Guizasola. Tocaba bien. Qué buena pelota para que vaya Guizasola. Va Vallejo. Atacaba Vallejo con Millán. Millán buscando la individual. Quería progresar. Se metía al área. A la zona que más quema. Prácticamente en esta última parte del segundo tiempo se ha jugado en cancha de Paul Loreto. Va corriendo Cardoza. Va Cardoza. El tiro libre. La falta de González. Un argentino cometiendo una falta. Un colombiano. Se queja González, pero se nota que va directo al cuerpo de Cardoza para desestabilizarlo. No va a jugar la pelota. Le queda poco al juego. Avanza Cruzado. Este es el Junior Visa. Toca con Guizasola. Toca con Millán. Toca con Cruzado. Querían mover la pelota en esa zona de la cancha. Primero está Jan Piero Fuentes. Este es el complemento de González. Levantando la gordita. Va apareciendo Juan Pablo Vergara. Aquí está. Le pone pausa al juego. Le pone pausa al fútbol. Otra vez. Aquí está Juan Fuentes con Vergara. Se desmarca para hacer apoyo. ¿Quiénes? Jan Piero Fuentes. Me queda uno, amigo mío. Ya está ya. Ya está. Ah, dos. Alguien me dijo tres. No. Pero todavía no estaba señalizado. Póngase cómodo, Eduardo Hugo. Póngase cómodo, patrón. Siéntase en casa. Señores, debe ser ya lo último del partido. Haciendo tablas, empatando uno a uno, Loreto con Vallejo. Debe ser la última jugada. La pelota quieta. La alarma de gol encendida en el arco de Fernando Martinucci. Cardoza lo ha tomado a Belja. A la central también se va sumando Reina. Llega también el otro, que es en el Ciso. Ya está ubicada la amiga de todos. Ya está ubicada la gordita. Aquí está la pelota. Bloqueo, bloqueo. Claro, está muy cerca. Tarjeta amarilla para Guillermo Guizasola. Y va para cuatro. Amorestado está Guillermo Guizasola. De la promoción de Junior Viza, de Farfán, de Guerrero, de Yair Céspedes, entre otros. Está la pelota. Cuidado, la tarjeta amarilla para Guillermo Guizasola. Debe ser lo último del juego, amigo mío. Aquí está. Ya la ubicó González. Tiene que ir con todo Loreto. Va con todo la fuerza aérea. Bucalpina se mueve. Prado lo persigue. Rostain. Aquí está el centro. Brillante. Lo de Martinucci. Sacó una pelota. Segurísimo estaba Fernando Martinucci. Cómo bloqueó, cómo sacó una pelota. Era la última chance que tenía Spoloreto en el partido. Final, señores. Aquí está. Acompañe. Llegaba aquí en Enciso. Claro, jugada trabajada. La pelota al primer poste. Pica el primer poste en Ciso. Le da el cabezazo. Le cambia la dirección. Muy atento Martinucci. Sí, sí, sí. Martinucci prácticamente ha salvado el partido a César Vallejo. Ese gesto técnico del cabezazo último este. Tremendo. Tremenda atacada. Martínucci, siempre bien ubicado. Siempre bien ubicado en su arco. Siempre. Señora final del partido, uno a uno han empatado.